Ciencia, tecnología, arte, cultura, actualidad, análisis. Esto y mucho más en Unimedios, la unidad de medios de comunicación de la Universidad Nacional de Colombia. Una estructura comunicativa que articula diferentes oficinas con el fin de promover los logros y la historia de la universidad, creando productos de alta calidad para un público que demanda conocer la actualidad científica y académica del país. La oficina de producción y realización audiovisual encargada de televisión NAL genera contenidos en diversos formatos, como documentales, series interactivas, multimediales y animaciones que resaltan el trabajo que la comunidad universitaria realiza para posicionar a la UNAL como la número uno del país. Bienvenidos a la Nacional Cultural. Con frecuencias en Bogotá, Medellín y Radio Web UNAL, la oficina de producción y realización radiofónica registra la diversidad social, científica y cultural de la sociedad contemporánea en las voces de expertos y expertas de la universidad, a través de una programación continua que se complementa con el contenido exclusivo de Podcast Radio UNAL. La oficina de comunicación estratégica construye y pone en marcha estrategias comunicativas integrales que generan alto impacto en el público al que se dirigen. Es además la encargada de generar y administrar las políticas para el manejo de las redes sociales oficiales e institucionales UNAL. A través del trabajo de apoyo en el portafolio de productos de la tienda UNAL, la oficina de comunicación estratégica fortalece la imagen institucional y ofrece una amplia gama de productos con el sello UNAL, los cuales fortalecen el vínculo con la universidad y resaltan los valores identitarios de la comunidad universitaria. A través de la agencia de noticias UNAL y de periódico UNAL, la oficina de prensa de Unimedios se encarga de emitir y coordinar la gestión de la comunicación en la Universidad Nacional de Colombia y de producir y difundir las noticias de la institución, tanto en medios propios como externos. El desarrollo de noticias de carácter científico, académico, tecnológico y cultural convierte a estos medios en referentes de divulgación en el país. Las nuevas tecnologías se estudian, analizan e implementan en la oficina de medios digitales, un espacio que brinda soluciones digitales, flexibles, rentables y multiplataforma de acuerdo a las exigencias y necesidades de los usuarios. Además, diseñan y hacen propuestas de mejora para sitios web, aplicaciones y demás plataformas que enriquecen la experiencia de sumergirse en la Universidad Nacional de Colombia. Unimedios también establece las directrices de manejo de la imagen institucional de la Universidad, velando por el buen uso de los diferentes logos, emblemas, nombres, marcas y símbolos que la representan. También define los lineamientos de la guía de señalización que traza el camino hacia el fortalecimiento de nuestra identidad UNAL. En Unimedios tenemos toda una estructura comunicativa en la que diseñamos estrategias de alto impacto que generan procesos dinámicos de información e interacción con la comunidad y trabajamos de forma articulada con nuestras oficinas enlace en las nueve sedes de la universidad, brindando una mirada desde los territorios y sus peculiaridades, fortaleciendo nuestro modelo intercedes y potenciando la presencia de la UNAL en el país. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales.